De acuerdo con el comunicado oficial de Lama, el piloto de Star Racing Yamaha fue multado con una fianza económica tras negarse a brindar una entrevista al final de la segunda carrera de 4 y medio. Os tengo que decir que yo, Eteni, un día de locos he llegado a mi casa hace literalmente... Bueno, iba a decir 5 minutos tampoco porque he cenado. He sacado el perro y he cenado, pero he llegado a hacer nada. Y he visto el titular, ¿vale? Normalmente me gusta leer las noticias y tal y así pues me entero un poco. Pero la verdad es que no me ha dado tiempo a más. Sí sé que penalizaron a Anderson, que ahora vamos a ver el vídeo que es claramente una penalización porque se salta toda una sección entera. Y lo que de web no tengo ni idea, la verdad. El titular te lo deja más o menos claro. Insólita penalización de Cooper Webb. O sea, te deja claro que es raro, ¿no? Entonces, yo qué sé, yo he visto la carrera, la vi al día siguiente, que por cierto me he comprado, tío, un pedazo de tele. Bueno, en la casa, claro, no voy a poner la tele en el coche. Se me estropeó la que tenía, tío, y compro un pedazo de tele. 75 pulgadas, loco. Que se ve súper cruel y que me dan ganas de ponerme el casco para ver las carreras. Entonces, yo qué sé, yo no recuerdo narrar o de Cooper Webb, no sé. Bueno, total, a ver qué es lo que ha pasado. Dice, la AMA ha lanzado el comunicado oficial de penalizaciones de la cuarta cita de la AMA Supercross. Y curiosamente, el ganador de la prueba, Cooper Webb, está dentro de los nombres que padecieron sanciones a lo largo de la jornada. O sea, Prado lo adelantó mucha gente en estas carreras, pero me quedo con que no tuvo caída en carrera. Ahora voy a terminar, que me pierdo. Anderson fue penalizado con una posición por ganar terreno tras recuperarse de una caída. Tengo el vídeo para verlo ahora, ¿vale? O sea, aunque en el caso del piloto de Mosternery fue desvelado mucho antes, ya que dicha posición alteró el podio en favor de Blesinger, que acabó en tercero. Sin embargo, en el caso de Cooper Webb, la sanción ocurrió fuera del trazado. De acuerdo con el comunicado oficial de la AMA, el piloto de Star Racing Yamaha fue multado con una fianza económica tras negarse a brindar una entrevista al final de la segunda carrera de 4 y medio. ¡Ojo! ¡Ojo! Ahora os digo yo, no... A veces me puede pasar, ya te digo, pero... Yo vi la carrera bien, vamos, o sea, que no estaba con los niños por medio, que se me puede... La vi bien, de tranqui, con una coca colita fresquita. Y digo, yo no he visto nada. Y claro, lo han multado por no querer hacer una entrevista tras terminar la carrera. A veces pone insólito. ¿Quién ha escrito esta noticia? Santiago, Santiago es amigo... Bueno, no lo conozco, pero amigo mío dos me refiero porque hablamos por Instagram. ¡Ostras! ¡Qué curioso! Pero no se dice de cuánto, ¿no? Una fianza económica. Vale. Es curioso, es curioso. Lo de Anderson. Lo de Anderson sí que tengo el vídeo. Sí que tengo el vídeo aquí. ¿Vale? Penalizado con una posición. Pero aquí se ve claramente... Le voy a quitar la música. Mejor. Se ve claramente que yo lo vi en la carrera y lo pensé. Digo, coño, se ha saltado una sección entera. Que a lo mejor, a ver, puedes pensar bien y decir, bueno, a lo mejor la caída se ha levantado un poco tal y no se ha dado cuenta. Que es difícil que no te des cuenta, ¿no? Pero bueno. Pero vamos a verlo. Ay, mira. Traducción. Hola, chicos. Bienvenidos. Vale. Esperaros, tío. Me está el perro dando en la puerta, tío. Es que cuando he salido lo he dejado fuera, sin querer. Venga, pasa. Pasa usted, caballero. Venga. Ya está. Hoy me está interrumpiendo mucho el streaming, ¿eh? Me está interrumpiendo mucho el streaming hoy. Momento en el que Anderson es penalizado. Así que aquí simplemente. Se cayó. Básicamente aquí. Y al levantarse. ¿Ves? Al levantarse. Lo vamos a ver ahora. Pero se salta toda la sección, tío. Se pasa, pasa por el lado. ¿Ves? Mira. Y yo entiendo que tú a lo mejor puedes decir, bueno, estoy fuera y te puedes saltar a lo mejor el primer camellito este que hay aquí y tal, pero te vuelves a meter en el circuito y ya empiezas a enlazar. No, 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 no. El cabrón se salta, tontero. ¿Lo ve? Y entra ya aquí. Que realmente creo que no adelanta a nadie. Creo, ¿eh? Creo. Pero claro, no puedes. A ver. A ver, desde que entra, creo que no adelanta a nadie. No, no adelanta a nadie. Pero claro, recorta mucho tiempo, tío. Si hay una regla específica, tienen el libro de reglas. Claro, es que a lo mejor recortado dos segundos, por decirte algo. De levantarte y empezar a empalmar los saltos, a meter un acelerón y meterte en la curva. Claro, dice, no supera a nadie, pero no perdió el tiempo. Y eso es claro en las reglas. Mira, dice lo mismo que dice. Probablemente no se daría cuenta de que lo estaba haciendo, hombre. O tal vez simplemente lo hizo a propósito. Yo, ya os digo, si se salta el primero, porque está la moto, yo que sé, te levanta y está la moto más mirando para Cuenca que para el circuito y a lo mejor te monta y te salta el primero. Pero vuelves a meterte en el circuito y ya empiezas a enlazar. Buenas noches, AIMPE. Pues puedo decir, podría pensar, vale, ok. Se ha fumado un porro y no se ha dado cuenta y se ha saltado, o sea, se ha saltado, digamos que se ha pasado el primero. Pero es que se lo pasa entero, entero. Que nunca lo sabremos, hombre. Claro, dice, no lo vamos a saber nunca, pero sí sabemos que ha ganado tiempo. Claro, es que solo salto a otro entero. Y no pierdas tanto tiempo como los otros jugadores que hacen las cosas correctamente. Pero si recuerdas precisamente, en Arlington 2021, Jason... Hizo exactamente lo mismo, yo, 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 yo. Yo recuerdo esto, recuerdo esto. Claro, tío, es que esto es más cantozo todavía, fíjate. El cabrón salta por lo harto de la alpaca. A ver. Y sale hasta haciendo caballito el cabrón. Bueno, no hace caballito, pero casi. Déjame saber qué piensa al respecto. Pues yo pienso eso, que evidentemente, yo sí que creo que lo hace a posta, pero juega con... Creo yo que pensará, bueno, si no me penalizan eso que me llevo, y si me penalizan, pues ya está. Al final, es que claro, tío, es que vuelves a entrar sin haber perdido apenas tiempo. Entonces eso, apenas que pilles el ritmo otra vez, estás pegado a lo que estabas cuando te habías caído. Esta sanción es más que justa, vamos. De hecho, si no lo sancionarán, diría, hostia, esto no está bien. Esto es sancionable. Pero lo de Cooper Webb es curioso. Curioso. El tío terminaría hasta los huevos, por lo que sea, e irían con el micro y dirían, déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz. Ostras, tío. Lo que no sabemos es la cantidad. El dinero. Curioso. Curioso, curioso. Bastante curioso. ¿Ustedes cómo lo veis? Ustedes veis... Yo creo que es normal, ¿no? Es razonable. Voy a quitar... Se va el chat, pero hoy está bien, ¿vale? Yo creo que es más que razonable, ¿no? Creo que es más que razonable que a Anderson le quiten una posición. Salva. Buenas noches otra vez. Yo creo que es más que justo. Si no, no sería justo. Aprovecho para deciros a lo que estáis entrando. ¿Veis este loguito que tenemos aquí que pone sorteo, ¿verdad? Tenemos un sorteo con una meta ambiciosa. 100 subs. En todo lo que va de febrero. O sea, en todo el mes de febrero. Y sorteamos unas cubiertitas, ¿vale? Ahí lo dejo. Ahí lo dejo entre todos los suscriptores. Suscriptores de Twitch. Suscriptores de Twitch. Suscriptores de Twitch. Que después no me digan, yo estoy suscrito en YouTube. No me vale. En Twitch. ¿Por qué? Porque suelta la pasta Twitch. Ja, ja, ja.